Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Ya no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el jevo tuyo Me mata el orgullo Qué pena que él no te sabe más Estala y se va, eh Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al novia, siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Bad Bunny, dude Yeah, yeah, yeah Tú sabes que soy tuyo y tú te sientes mía No te hagas que tú misma a mí me lo decías Dentro del carro cuando yo te lo hacía No sé por qué sigue con tú, no yo todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece y pa' cuermos te fallas Vamos pa' Miami, tú y yo solo en la playa Quédate conmigo, por favor, no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo buchillo, Cristian de Or Te llevo chocolate y una flor Baby, yo te hago el sexo y el amor Y yo sé que conmigo estás mejor Todo buchillo, Cristian de Or Te llevo chocolate y una flor Baby, yo te hago el sexo y el amor Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al novia, siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ozuna Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así, mujer Conmigo te sientes feliz Aquí no te falta nada Solo yo sí te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte Ya no hay caricia, solo engañarte Vente conmigo, yo quiero amarte Ya me cansé de yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda, vamos aparte Desde donde nadie vaya a molestarte Llama a mí y déjate ese cobarde Hoy por la noche te buscaré Véngase cómoda, vamos aparte Desde donde nadie vaya a molestarte Llama a mí y déjate ese cobarde Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te siente fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo La minota es bonita, tú ahorita Talga tú, papá, asfalt This is the remix Niki, 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 Jack Niki, Jack Bad Bunny Ozuna Ozuna La industria, la industria